Fray Mamerto Esquiu, pastor y peregrino, testimonio de unidad. ¿Sabías que Mamerto Esquiu participó en la vida cívica y política de su tiempo? El padre Esquiu intervino en la vida política durante cinco años de su vida. Lo hizo motivado por el amor a su gente y el servicio a sus semejantes, por la búsqueda del bien común, la posibilidad de contribuir con sus conocimientos y sensibilidad a mejorar la vida de sus comprovincianos y lograr el progreso de Catamarca. En un artículo publicado en el diario El Ambato declaró Me entrometo en la sala de representantes porque el pueblo me llamó y obedecí su voz. Es que acostumbro servir a mis semejantes allí en la sala, como en el confesionario, en la casa de los ricos, como en la pobre cabaña. Hoy celebramos tu gratificación Diócesis de Catamarca, provincia franciscana de la Asunción Imprimiste las huellas de un santo peregrino